Música Bicicleta entredormida No despiertes aunque la ciudad nos dispare sus números Carros, peatones exhaustos Aunque nos empuje la espuma finficia del río Donde concluyen todos los podridos amaneceres de la historia Y desenvuelva hasta nosotros sus calles como látigos No tengas miedo Siempre alguien protegerá la fantasía Detrás de cada puerta que toquemos Aladas sombrillas como manos gigantes de queridos muertos Pájaros feroces Libros como escudos No podremos caer No temas Somos una bandada de empecinados Más allá de los confines Haremos patria A parte Solo huele el algodón de azúcar de las nubes Que nos ofrece un viejo al pasar a toda frisa Oye apenas El eco de su campana La cucharita que cae y golpea tal vez Los más bajos tejados Y despierta a otros Que duelen en un cuento con nombre de perro Y ojos de ceniza No despiertes Niñez mía Sé que me oyes No despiertes Aún cantan los recolectores en las montañas lejanas Estamos por encima del yacimiento de la lluvia Que los pesa con labial morado A tantas palomas de la felicidad A tantos trenes de cuando creíamos que la ciudad era un jardín En cuyo centro había un árbol de silencios Que nos traía el abuelo Si maduraban Sus frías voces Exigen Que seamos nuevamente lo que fuimos No los escuches Solo mi voz es cierta Nunca volveremos a ser lo que fuimos Porque todo lo que fuimos Nunca fue Sin embargo No tengas miedo Lo haré con dignidad Toda la fuerza de mi vida la pondré en los pedales No despiertes Que nos vean desde la tierra y sepan Que frío es el sueño Y que alto Y que bueno es amarse Entre su espuma real Y su confluencia De amaneceres vivos Gracias